De Tropicana hay que decir que ha obtenido también accessit en los premios, vamos a ser más exactos y dentro de un momento vamos a darles los premios de Tropicana pero tenemos que ahora referirnos a esa otra fantasía que ya están ustedes viendo y que naturalmente corresponde a una de las damas de honor del carnaval de Tenerife observen primero el detalle de su vestuario que cada vez es más elaborado y no dejen ustedes recrearse también con las comparsas que siguen llegando en el orden previsto algunos de los veteranos que no se rinden con la edad sino todo lo contrario, que siguen al frente de su comparsa las banderas indican el título del distante las obras de esa fantasía se llama carnaval del mundo de Santi Castro y es la comparsa de los joroperos que dirige Fernando Hernández García llevan 24 años en el carnaval de Tenerife fundados en 1972 los joroperos que han sido primer premio de interpretación y tercero de presentación antes cuando nos referimos a Tropicana teníamos que añadirles que sí que era acceso y de presentación así Katie Castro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo han vivido este carnaval? Con el premio más intensamente, ¿no? Bien. Bien.